Cuando venía para acá, empecé a pensar cómo voy a empezar el discurso y la verdad que hay tantas cosas que queremos contar y que queremos dialogar y escuchar también que bueno, voy a empezar como dijo Alejandro, agradeciendo a quienes nos acompañan gratamente sorprendida por todos nuestros compañeros que me están apoyando por el senador Rubén Pironas y el diputado provincial Germán Bacarela a los compañeros de San Carlos Centro, Francisco y Cecilia Rivas, Francisco Prelvindo concejales y candidatos a intendente y a concejal Albino, gracias por venir, actualidad de nuestro partido a los afiliados, a mis compañeros, a la familia, a los vecinos que se acercaron a escucharnos Bueno, en el día de hoy queremos un poco contarles cómo vamos a trabajar presentarnos a los compañeros, a los chicos que después nos van a escuchar algunos no pudieron venir por trabajo pero estamos todos para que nos conozcan y se pueden acercar cuando quieran a nosotros Bueno, la idea de hoy es contarles cómo vamos a trabajar muchos me conocen y muchos otros no yo nací en San Carlos Sur en el 92 cumplo 27 años, el 17 de abril y en el transcurso de mi vida recorrí la escuela, el club trabajé en instituciones, actualmente en la biblioteca trabajé y milité en el centro de estudiantes cuando estudiaba vengo de una familia de clase media, mi papá trabajador de la comuna y fue sindicalista para los empleados comunales y municipales fue de ellos, de mis padres, de quien aprendí y pude transitar la militancia aprender sobre política, una palabra que está muy mal usada o se trata con miedo, no se habla y no, tenemos que hablar de política más allá de que compartamos o no nuestro espacio, nuestro partido la idea fue sumar gente sumar, como es nuestra lista y que juntos podamos construir un San Carlos Sur mejor nuestra lista se conforma de militantes de vecinos, de amigos de compañeros que han militado en otros espacios que han trabajado con la igualdad de género que han trabajado para movimientos sociales esa es nuestra idea, construir y trabajar sobre lo social queremos hacer hincapié en que queremos un pueblo mejor que nuestras propuestas son para mejorar que nuestras propuestas son para incluir queremos trabajar en cultura en inclusión social nuestra idea es, bueno, después los chicos también si quieren ampliar un poco en este contexto pero nuestro pueblo creció mucho y queremos hacer un planeamiento sobre eso no hay planeamiento demográfico entonces queremos trabajar sobre eso mejorar las condiciones de vida de los vecinos y estar abiertos abiertas las puertas de la comuna es lo que queremos, que haya diálogo que se puedan acercar a nosotros en el día de hoy estamos dispuestos a escucharlos después también queremos que se generen una instancia de diálogo y que sea recíproco y bueno, agradecida a mis compañeros por este desafío acepté la candidatura y bueno, por suerte los tengo a ellos que bueno, con quienes aprendí aprendí hace dos años participando de la lista de Albino estoy en la minoría también donde voy cada 15 días a la comuna y aprendemos y trabajamos y conocimos el manejo de la comuna en lo personal pude trabajar en cuanto a las propuestas por más que no hayan salido hemos estado ahí para reclamar para acercar notas comunicados de vecinos para nuestras ideas lo que queremos ahora es que nuestro proyecto de nuestra idea en común llegue a la comuna y poder trabajar nosotros para el pueblo desde ya muchas gracias por venir tenemos muchas cosas más en las que queremos trabajar en cuanto a salud queremos que pueda nuestro centro de salud ser un centro de atención con más capacidad con más herramientas que pueda tener atención las 24 horas que pueda haber médicos de guardia creemos que es posible en un montón de cuestiones trabajar en cuanto a la concientización que son tareas que requieren de espacios de encuentros de charlas debates queremos incluir a los jóvenes que es algo que se está viendo este último tiempo la participación en la política y lo celebramos y creemos que es lo primordial el diálogo el debate las charlas la educación en cuanto a seguridad queremos generar más empleos de producción que vuelvan las empresas a radicarse que se vuelva a apoyar el microemprendimiento queremos generar un espacio donde podamos hacer tenemos pensado una huerta orgánica microemprendedores entonces queremos que vuelva a producirse y apoyar en este tiempo tan difícil en esta crisis que tenemos a nivel país y no nos quiero aburrir con el discurso pero tenemos muchas ideas muchas ideas que se concretan diciendo dos palabras y saliendo a la calle porque es lo que estamos haciendo recorriendo y estar con la gente en sus necesidades escucharlos y creemos que es el camino salir a la calle ayudarnos tenemos las herramientas tenemos el personal en la comuna y bueno tenemos muchas ideas más pero las voy a dejar con esto queremos seguir apoyando a las instituciones a la educación a la inclusión social que haya más trabajo y que haya seguridad gracias aplausos aplausos Gracias.